Buenas, Sara Picasso en problemas. La estoy llevando al taller, la vine a buscar aca la YPF. Allá atrás viene mi viejo, me trajo. Hay que hacer la distribución y sabés que me estoy yendo al taller sin corrida poli viejo. Así que bueno, pará, voy a ir cortando y porque si no se me complica. Bueno, sigo. ¿Sabés lo dura que está la dirección de esto? Es una roca vieja, es una roca. Pero bueno, espero que... No, calentar no va a calentar porque está accionando la bomba de agua. Pero bueno, me falta la asistencia de lo que es la dirección hidráulica y el alternador. Así que bueno, ya estoy llegando al taller. Llegamos, llegamos. Y también llegó alguien al taller. Fuerte. La Picasso. Tienen pérdidas de aceite por la tapa de válvulas y distribución completa. Así que bueno, primero a tirarle la información al cliente y a empezar. Llegaron los repuestos. No, no llegaron. ¿Por qué digo llegaron? Si yo los fui a buscar. Fui a buscar los repuestos de la Picasso, amigo. Así que bueno. Otra. Me tengo que sacar los costumbres del... Así que bueno. Así que bueno. A empezar, loco. Tiene bastante mugre, eh. Mirá esto. Mirá la pérdida que tiene. Tapa de válvulas. Listo. Ya tengo todo para jugar. Bueno, perro. Ya estamos por alzarme. Y esta vez sí, voy a colgar la cámara. Y la voy a dejar ahí. No va a ser como en el video que te dije que iba a colgar la cámara y no la colgué. Así que bueno. Me voy a meter de palo esto. La dejo colgada, me pongo buena música y después te pongo a vos un rap. Algo tranquilo. Empezar. Enetejo, cero. Toma obscurrido en un ruido. Portal. Está tirando. Traca ehibou el premio. Desc 50. Toma esfuerzo. Complecarta sobre el tracto para los materiales. David Luen. Es un muño. Sonido. Bebe. Letra. Cala. Toma cosmetic. Gracias por ver el video. 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 La tormenta que se viene es terrible. Está todo bastante, bastante bañado en aceite. Uh, la música. Listo, corten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mirá. Tengo las levas trabadas. Ok. Bien. Ahora, ahí arriba voy a marcar con liquid paper. Y acá abajo. Mirá esto. A ver si se ve. No, no se ve. A ver de ahí. Ahí estamos. Raya. Y ahí raya. Ahí está alineado. Bueno. A ver. Marcar con liquid paper. Y a desarmar todo. Ahí lo vas a ver ya desarmado. Bueno. Ahí está. Marcado con liquid paper. La A. Ahí está. La A de admisión. La A de escape. Listo. Dirás. ¿Negro? ¿Por qué la T? No. No es una T. Para mí eso simboliza el engranaje del árbol de levas. Bueno. Qué sé yo. Para mí simboliza eso. No es una T. Es un arbolito de levas. Un engranaje. Y acá tengo marcado. Como te dije. Ahí está. Ahí está. Como te dije siempre eso es para facilitar. Nada más. Bueno. Ya tengo todo flojo. Ahí ya aflojé. Este también. Con neumática va de primero. Bueno. Listo. Sigo che. Ahora. Importante. Vamos a ver para dónde corre. La regulación del. Eh. Del tensor. Porque después. Lo voy a tensar para el mismo lado. Esto debe estar tras el otro. ¿Viste? Se dice. Vamos. No me vas a pasar vergüenza. No quiero la estima a mí. No. Esta ya me la va a ver. Si. Uno a cero. Bueno. A ver ahora. A dar fuerza. Tuvo de media. Como me encantaría estar una vez. Y encima me corta vidrios. Ahí creo que ya abriendo. Tañón ¿no? No se ve nada. Tranquilo. 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 Toma. Ahí tenés. Si. Pero ahora no puedo meter la mano yo. ¿Cuál es? Este. Si. Mirá vos. Estoy mirando por vidrio. Como miras vos. Mirá. Esto seguramente corre para abajo. A ver. Para donde se va. Ah no. Se vino para arriba. Listo. Listo amigos. Corre para arriba. Acá. O sea. Después lo voy a tensar. Y de arriba para abajo. Ok. Listo. Che. Puedo decir rompe los huevos. No se ofende a nadie. ¿Cómo rompe los huevos esto loco? Esta también eh. Ya abuela en cualquier momento. Eh. ¿Cómo rompe los huevos esta manguera acá? Una locura. Bueno. Mirá. Están transpirados. Yo en otros videos lo dije. Para dejarlos. O sea. Vamos. Bien. Para que queden los retenes. Tienen que estar flama. Pero flama aposta. Flama en serio. No tienen que tener una transpiración. No tienen que tener nada. Tienen que estar nuevos. Entonces ahí no los tocas. Pero cuando están así. Bueno. Este ya está re. Ya está para cambiarlo. Re contra. Mirá como se ve. Este ya está re contra volado. Pero ves que. Por ejemplo. Ese. Y no se ve muy bien. Con la cámara. Pero ese está seco. Igual los voy a cambiar. A los dos. Ese está un poquito transpirado. Ya está. Vuelan. Vuelan. Listo. Ya está. Y. Siempre se recomienda. Eh. Originales. Si no son originales. Que yo. Una buena marca. El que sabe. Sabo. Ese va a andar bien. Bueno. Listo. Vamos a seguir. Desarmando. Voy a sacar el plástico este. Aunque. Sabes que me parece. Que no lo saco nada. Listo. No lo saco. Está flama bien. Mirá. No lo tengo que sacar. Pero. Voy a sacar el tensor. De la poli B. Porque. Rompió la poli B. Por eso está acá. Y de paso. Hay que hacer la distribución completa. Que está. Más que bien. Porque estaba pasada. Y está llena de aceite. Pero quiero ver. Bien el tensor. A ver si este era el problema. Loco. Veo algo medio raro. Qué máquina. No sale. Qué máquina. Gracias por dejarme así en vídeo. En vivo y en directo. Para todos. Tomá. Ahí está. La saqué de palabra. Mirá esta. ¿Y cómo saco la mano por acá? Mirá. No. Me corto la mano. Qué basura. ¿Qué decís? ¿Está para cambiar o no? Mirá. ¿Sabés por qué le voy a decir al cliente que lo cambie? Vos lo ves mugriento. Pero que esté sucio no quiere decir que esté roto. Mirá. ¿Ves? Que ahí está. Ahí está. Ahí se ve cerrado. Mirá de este lado. Hay mucha luz. Si quiere hacer el gasto. No es que está volado. Ni está de contra. Roto mal. Que no sirve más. Pero... Si está para cambiar. Está para cambiar. Ahí se ve un poquito mejor. Y de este lado. Cerrado. No es mucho. Hay muchos peores. Pero bueno. Este ya está para cambiar. Che, nadie se preguntó. ¿Y por qué no la sacaste? Me adhiero. No molesta más. Ahí se ve el punto. Ahí se ve la marca. Y ahora lo que tengo que sacar. El mugriento. Está relativamente bien en los valores. Tres. José. Tu eres muy bueno. Tres. 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 Tres.